Entre las piernas Cambio de la dirección introduciendo el balón entre las piernas Realizando el primer paso con el pie izquierdo hacia adelante Se impulsa bruscamente el balón con la mano derecha debajo de la pierna izquierda Se hace un rápido paso con el pie derecho hacia la nueva dirección Protegiendo el balón con el pie derecho, con el cuerpo y con la mano derecha Continúa el drible con la mano izquierda hacia la nueva dirección